Esta canción va dedicada para mi abuelo Antonio de parte de sus nietos Hoy quieren demostrarte que orgulloso están de ti Porque eres lo que más quieren, sin ti no saben vivir Y ahora te tengo a ti, lo que se me hace largo si no te tengo a ti Ay, como mi abuelo Antonio, ay no hay 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 Música Todos venimos de ti El Antonio de los Vargas nos enseñaste a vivir Y de alegría al alma llora, siempre será la canción De la que todo se añora Todos venimos de ti El Antonio de los Vargas nos enseñaste a vivir Y de alegría al alma llora, siempre será la canción De la que todo se añora Yo te quiero y te amo Como nada en el mundo Sentimiento bonito, un sentimiento profundo Yo te quiero y te amo Como nada en el mundo Ay, como mi abuelo Antonio, ay no hay 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 Gracias.